FOTÓGRAFOS, FILMAKER, DISEÑADOR, PAYASO EN MIS RATOS LIBROS. Me siento andaluz por los cuatro costados. Me mandan un email diciendo que mi portafolio había ganado. Un portafolio hecho en un sitio donde pueda haber olas 25 días al año en los que tú a lo mejor haces fotos 10 porque los otros 15 surfeas, pues estás ahí con gente a la que admiras. Alex Prince, Tim McKenna, yo me he criado viendo fotos de él. Cuando compraba la Surfing Magazine en el aeropuerto de Málaga que valía 990 pesetas, las portadas eran de él. Entonces claro, tú ya te ves ahí entre 15 finalistas de gente con ese nivel. Para mí era un premio. Yo intento enseñar lo que veo o como me gustaría verlo. El Photoshop es el tratamiento y es el revelado de una fotografía. Una foto mía sacada de cámara es una foto plana, sin vida. Yo estoy convencido de que la gente que dice no, 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 yo Photoshop ni ningún editor la foto como sale de cámara. Eso lo dice la gente que no sabe manejar. No tengo ningún problema con que una persona tenga un salva pantallas con mi foto. Al revés, todo lo contrario. Lo suyo es hacer lo que te gusta, aunque no le gustan a los demás. Cogí el coche, me fui de madrugada, conduje toda la noche por carretera secundaria en Portugal. Llegué allí, me acosté en el coche, me levanté, estuve haciendo fotos y me volví. Eso es precioso. Satisfacciones todas, un montón. Sobre todo el tema de conocer gente y conocer otros sitios, que al final es lo que te enriquece como persona. Hoy por hoy puedo decir que vivo de mi pasión. No sé hasta cuándo durará, ni si tendrá los días contados. Yo puedo decir que vivo de ellos.